cuando fuimos con la cintia a santiago fuimos el 16 hola cristian mi hijo es fan de tus vídeos y eres la única cosa que lo hace feliz su único deseo de cumpleaños callate racoon por la mierda hasta cuando callate racoon por qué inventa hueá hueón a ver qué le voy a decir no me acuerdo qué le voy a decir no me acuerdo qué le voy a decir